¡Que viva el Comandante Chávez! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva Monaga! Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras, hermanas, hermanos. ¡Buenas tardes, Monaga! ¡Buenas tardes, Maturín! Vamos a quitarnos la gorra, levantar la bandera, para mandarle un saludo desde Maturín a toda Venezuela. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Vamos a mandarle un saludo al hermano Nicolás Maduro, presidente de la República, ¡arriba, arriba, 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 arriba! Bueno, señores de la amargura, llegamos al llegadero, aquí era donde los queríamos ver. ¡Vamos para la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria revolucionaria del 6 de diciembre! ¡Vamos todos y cada uno, queridos compañeros, queridas compañeras! ¡Patrulleros! ¿Dónde están los patrulleros y las patrulleras? ¿Dónde están los jefes de Hueche? ¿Dónde está el gran polo patriótico? ¡Partido Comunista! ¡Tupadero! ¡NCR! ¡PPT! ¡Hora! ¡Red! ¡Podemos! ¡El MED! ¡UPEB! ¡IPC! ¿Quién me queda aquí? ¡MIPAN! ¡BBR! ¡CRB! ¡Todos y todos, queridos hermanos! Miren, aquí hay una pantalla, los compañeros que tienen esta pancarta, el comandante, la cámara está en esta línea, por favor. ¡Ese es tu pelo, cobija! ¡Bájala más! ¡Exacto, ven! Le pedimos al pueblo de Monaga, hoy, que se inicie la campaña electoral de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, máxima organización, máxima movilización, organización perfecta, movilización perfecta, logística perfecta, para obtener el 6 de diciembre, una victoria perfecta, una victoria arrolladora. ¡Aquí lo queríamos ver, señores de la oposición, en la calle! ¿Dónde estarán los amargados de Monaga y las amargadas de Monaga? ¡Andan huidos, porque el pueblo chavita está en la calle, está en la calle, está en los barrios! Y este 6 de diciembre... ¡No votarán! 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 Este 6 de diciembre... ¡No votarán! ...se cumple en 17 años... ...de la primera victoria revolucionaria del comandante Chávez en unas elecciones. El 6 de diciembre de 1998, la decisión soberana del pueblo llevó al comandante Chávez a Miraflores. Hoy, 17 años después, la decisión soberana del pueblo debe llevar a los candidatos de Chávez, a las candidatas de Chávez, a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea Nacional. 17 años de lucha, de batalla, de formación, de forjarse, de crear conciencia, de llevar adelante una propuesta política basada en un gran líder como el libertador Simón Bolívar. Hoy, nosotros podemos decir que las dos vanguardias principales de nuestro proyecto político son Simón Bolívar y el comandante Hugo Chávez. Hoy, nosotros podemos decir con Bolívar y Chávez, el pueblo gana el 6 de diciembre las elecciones a la Asamblea Nacional. Hoy, podemos decir y apostar al modelo propuesto por el comandante Chávez, el modelo socialista. La derecha venezolana, hoy, no tiene ningún proyecto que nos sea entregar la patria. Los chavistas y las chavistas, levantamos las banderas del socialismo. Los chavistas y las chavistas, levantamos las banderas de la inclusión, de la camaradería, de la tolerancia, del amor. Hoy, levantamos las banderas de Bolívar y levantamos las banderas de Chávez. Hoy, cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, debe llevar a votar el día 6 de diciembre a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su suegra, a su yerno, a su hermano, a su compañera, a su compañero. Este 6 de diciembre, este 6 de diciembre, todos y cada uno de nosotros, debemos ir a votar, debemos llevar a nuestra gente a votar a cada centro electoral. Cada uno de nosotros, representa la vocería del pueblo chavista. Tenemos la propuesta ideológica Bolívar y Chávez. Tenemos la propuesta, el modelo, el socialismo. Tenemos los mejores y los mejores candidatos. Tenemos los candidatos escogidos por las bases. Tenemos las candidatas escogidas por las bases. Tenemos la alianza perfecta. Mientras la derecha anda en sus peleas internas, nosotros debemos estar unidos. Debemos estar agarrados de la mano. Debemos ir a la batalla, unidos, para garantizar el triunfo. Que no se quede nadie sin votar. Que no se quede ningún chavista sin ir a votar. Que no se quede ningún chavista sin ser tocado por la organización. La derecha sabe hoy que la organización que llevamos adelante es garantía de triunfo. Hoy cada chavista sabe lo que tiene que hacer. Hoy cada mujer... ¿Dónde están las mujeres revolucionarias? ¿Dónde están los jóvenes revolucionarios? ¿Dónde están los trabajadores revolucionarios? ¿Dónde están los chavistas de Monagas? Cada quien debe saber conocer su tarea. Conocer la función que le toca hacer. En las elecciones pasadas, aquí en Monagas teníamos una buena organización. Y hemos ganado todas las elecciones. Pero hoy podemos decir que en Monagas tenemos una extraordinaria organización para que de seis diputados que se van a elegir, seis diputados sean de la revolución bolivariana. En el circuito uno, ¿cómo va a votar el chavismo en el circuito uno? Por Carlos Flores, por Ana Fuentes, por Gladys Barroso.